Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Qué puedo yo decirte? Si tu risa es suficiente Y no tengo otra cuenta Y sin ti no sé Sin ti no quiero, no quiero y no sé Ah, 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 ah ¿Qué puedo yo decirte? Que voy a borrar el tiempo Para mí no es suficiente Y hacer de ti, hacer de ti Y vivir a ti Ah, 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 ah Voy a arrancarte que es la vida Ah, 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 ah ¿Qué puedo yo decirte? de la muerte que tus ritmos me entendés. Madre Gafina, Madre Gafina, ya sabes. Madre Gafina, Madre Gafina, ya sabes. Voy a cantarte que esa vida se ha llevado al mal herido y que tus ojos se acontestan de la suerte que tuvimos de tener. Madre Gafina, Madre Gafina, ¡Vamos! Madre Gafina, Madre Gafina, ¡Vamos! ¡Vamos! Madre Gafina, Madre Gafina, Madre Gafina, ¡Vamos! Madre Gafina, 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 Gracias.